Para todos aquellos amores que me fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo Porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar contigo Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndela Solo dame tu mano y confía en mi Si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami al tiempo Tiempo Que tu, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tu y yo, que tu y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo 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 así, así, así Así como te gusta, baby Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Haciéndolo así, así Dale aire Y luego todo esto será perfecto Le estoy cubriendo gusto Haciéndolo así, así Haciéndolo así, así Haciéndolo así, así Haciéndolo así, así Haciéndolo así